Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karime Cardona Curi, soy la escritora de La Caída de los Dioses, que es la tercera parte de la saga del Pequeño Granero. De pronto es la última parte, estoy muy emocionada y muy nerviosa, las dos cosas. Emocionada porque por fin, bueno, el Pequeño Granero fue mi primer libro en ser publicado, entonces pues le tengo mucho cariño y pues ha tenido mucha aceptación también entre la gente. Entonces, son muchos nervios también por eso, porque pues quiero ver qué reacciones va a haber ya al final, ¿verdad? Tú sabes que más va avanzando la saga, más expectativas hay entre el público, entonces así como que eso es lo que ahorita me genera el nervio, pero estoy muy contenta. En La Caída de los Dioses, pues ya se va a desatar todo lo que venía sucediendo a lo largo del primer y el segundo libro, ya es la guerra como tal de los dioses y las sombras contra los héroes, los elfos, los espíritus. Hay un enfoque más personalizado en cada uno de los príncipes y de los reyes de cada una de las especies diferentes. Por ejemplo, trato un poquito más de las aventuras de Aimee, cómo va a llegar a ser ella la hechicera suprema, o también de Lu un poco más de cuáles son sus pruebas que tienen que pasar pues para avanzar dentro de su propio mundo. Entonces también por eso está un poquito más gordito, que me enfoqué en los otros personajes para que se conocieran más y se encariñaran pues más. Bueno, la gente también a veces me pregunta, oye, es que mi personaje favorito es tal y no es el principal, entonces quiero saber un poco más de él y eso es lo que viene también aquí. Pues por una parte en mitologías diversas fui tomando parte de diferentes mitologías para armar una historia propia, pero pues sí es complicado, yo tengo cuadernos en los que voy anotando detalles de cada reino, por ejemplo, de cada personaje, hago bocetos de los personajes también a veces, entonces pues ahí voy hilando, qué es lo que va a pasar al principio, qué va a pasar al final y después todo lo que tiene que pasar en medio. Y sí, hay veces que ya no sé ni qué voy a escribir y lo que agarro así rápido son mis audífonos y me voy a caminar, oyendo música para ir inspirándome así qué es lo que va a seguir. Sí, sobre todo que me fui fijando qué personajes eran los que más les gustaban, qué personajes no les llamaban tanto la atención, entonces bueno, si alguno necesitaba un poco de más fuerza, pues se la daba o si no, pues es que tal personaje me gusta mucho, entonces también enfocarme más en ese personaje. Por eso también quise darle más fuerza a esos otros protagonistas pues de cada reino para los fans precisamente. Que si les gusta la fantasía, que si les gustan las aventuras, pues que se animen a leerlo. Es producto mexicano, a lo mejor, pues bueno, están ya los tres libros listos, ya no tienen que esperar, es una ventaja, ¿verdad? Porque a veces dicen, híjole, no, pues compro uno y cuántos años van a pasar para que salgan los otros. No, ya están los tres, ya pueden leerlos cuando ellos quieran. Y pues bueno, mis seguidores dicen que están padres, así que yo les creo. Tengo lectores como desde seis años hasta cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. A veces los papás me dicen, no, pues yo lo leí primero o el tío me dice, no, yo lo leí porque se lo quería regalar a mi sobrinito y quería ver si era adecuado y me gustó mucho y ya se lo compré o ya se lo dejé leer. Entonces lectores, pues ahí de todas las edades. Bueno, para buscarme en redes sociales, por ejemplo, en el Facebook, pues con mi nombre, Karime Cardona Curi, yo ahí a todo mundo le contesto, todo mundo que me pide amistad, lo acepto, si me tienen preguntas, dudas, comentarios, reclamos, lo que sea, yo ahí se los contesto. Ya lo están viendo, si les gusta la fantasía, si les gustan las aventuras, un poco de mitología, o lo que sea, no importa cuál sea su edad, aquí estamos, les va a gustar la historia, bueno, eso digo yo, y están súper invitados, yo aquí estoy para recibirlos, para firmarles una foto, lo que quieran, preguntas, reclamos, aquí estoy.